Y crece el fortalecimiento entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Ente de la Región Sur. Nos vamos con la información allí a esa zona, porque en Jacobase se llevó adelante una vez más, como desde hace cinco años, las actividades coordinadas por el Ente de la Región Sur y la Universidad de Río Negro, donde estudiantes de la carrera de vivero realizan prácticas en la zona. A Ben Lassif es el responsable del programa forestal del Ente de la Región Sur y Santiago Nahon, docente de la Tecnicatura en Viveros. Contaron que los trabajos de repique de almácigo de álamos criollos, donde se levantaron plantas de olivillo para trasplantarlas en el camino de acceso a la chacra del vivero de Jacobase y, bueno, contaron cómo fue el trabajo que realizaron. Esta actividad se hace todos los años con un propósito académico para que los estudiantes de la Tecnicatura en Viveros de Bariloche, en donde ellos aprenden a producir plantas en un lugar de cordillera con una realidad muy diferente. Venir con estudiantes a la Región Sur resulta muy ilustrativo, ya que las complejidades de la producción en esta zona son muy diferentes. Es mucho más difícil, fue lo que dijo Santiago Nahon, docente de la Tecnicatura en Viveros, carrera que se dicta allí en San Carlos de Bariloche.